modelos visten de morena en san patricio plaza y plaza del sol visita su tienda online morena estudio puntocom aprovecha y encuentra tus jeans y looks favoritos en morena y estoy aquí con la clase si lo que me trajeron algo por aquí cuéntame cuéntame mi amor bueno nosotros somos parte de la clase exilio de la escuela vocacional petra senón de faveri ubicada en trujillo alto y nosotros traemos estas flores que son para las chicas del set muy bien y además además le trajimos estos chocolates para usted y para los caballeros del set ok también tengo una sorpresa aquí ella se llama blanca martínez la tienes aquí en el teléfono ella te manda este obsequio porque ella es una fiel admiradora tuya blanca está bien blanca gracias mi amor te quiero y usted va a bailar me dijeron mira gracias gracias por el cariño gracias exilio muy bien igual le me habló por ahí que voy para allá y ahora sí gracias chicas ahora sí quién ganó el ganador de hoy que pasa la próxima ronda por el carro en el open talent show lo es es un caballero es el julian rivera de aguadilla cuando fuimos nada míralo ahí estuvo bien cerrada mira el duelo de hoy promete sacar chispas mira esto exatlón esta noche la potencia y el coraje encenderán las arenas en un vuelo que promete sacar chispas mucha precisión y coordinación esta noche exatlón a las nueve por tele mundo yo tengo el tiro ganador por mil dólares 6 4 1 21 7 8 si stefany echa la bola de malo soy ok si echa la bola recuerda ese que estoy ahí voy poquito a poco si stefany echa la bola la persona en su casa se va a llevar mil dólares buenas noches 6 4 1 21 7 8 primera llamada hello buenas noches tiro ganador la echará hoy stefany estado hoy sí practicando toda la semana buenas noches próxima llamada ajá buenas noches hello ahí está ahí está hello buenas noches ajá ¿quién me habla? Omar de Vega Alta Samuel Omar Omar de Vega Alta Omar si stefany echa la bola usted se va a llevar mil dólares para Vega Alta mil dólares stefany Omar a la una ¿eh? stefany a las dos se van se van a las tres y ay bendito sea Dios ay no pudo ser mis amigos nosotros nos vemos mañana Puerto Rico gana el programa del pueblo los queremos mucho gracias por el cariño buenas noches pa afuera pa afuera